Que tenemos el cambio de actitud. Nuestro país, desgraciadamente, es un país de gente milagrena. ¿Sí se han dado cuenta de eso? Es gente que está esperando que suceda un milagro para que haya un cambio de circunstancias. ¿A poco no? Híjole, espero que carme la lotería, van a comprarme mi carro. Si no se han visto, o ahí radica el éxito del pronóstico deportivo o llame por 20 pesos y se lleva 200 mil. Si o no, está esperando un milagro para que sus circunstancias cambien. Señores, no esperemos un milagro, ¿sabes qué? Hagamos que las cosas sucedan. Haz que sucedan. Tienes la capacidad, el poder de hacer que las cosas cambien. Pero eso es algo que solamente tú lo puedes decir. ¿Estamos de acuerdo, señores? Vulgarmente somos lo que pensamos. Vamos a hablar del último tema por cuestión de tiempo. ¿Qué es autoestima? Tres definiciones. Hablemos de la primera vez. ¿Qué es autoestima? ¿Y el valor que se da a uno como persona? Ahí está la primera, fíjate qué buen comentario. Valorarnos a nosotros mismos. ¿Otra? Bueno, es que lejaste porque es que si uno no se valora a uno mismo, ¿cómo vamos a poder que se haga? Bien, se la puedes hacer llegar por ahí, de acuerdo, si está lo amable. Bien, faltan dos definiciones. Llevamos la primera, valorarse. ¿Otra? ¿Otra? Lo que uno piensa y siente en nosotros mismos. Vamos a salir de lo que piensa. Quererse. A sí mismo. ¿Cuál da otra que empieza con A? Aceptación. ¿Quién dijo aceptación? Correcto. Ahí están las tres. Fíjate. Quererse, valorarse y aceptarse. Pregunto, ¿habrá gente que no se quiera? Sí. ¿Gente que no se valore? Sí. ¿Que no se acepte? Sí. Es más, ¿habrá gente que no se aguante a sí misma? Sí. Claro, yo como cuando las mujeres que se acerca una compañera y me dice, oye, ¿qué cosa me quiero? Y yo me aguanto. ¿Sí las han escuchado alguna vez? Y yo digo, vamos, si no se aguanta, ¿cómo va a aguantar a los amigos? O a los maestros, o al papá. Problema de aceptación. ¿Se han percatado que es un problema severo? Y bien, si lo dije en la mañana, de veras, por número y por estadística, el Estado de Oaxaca es el Estado aquí en México que tiene la autoestima más baja que cualquier otro Estado. Permítanme decirles que este Estado está por debajo de chapas. El 85% de la gente tiene su autoestima pisoteada. Ahí, mira, en el piso. Toda maltratada y golpeada. Nada más el 15% de la gente la tiene que arreglar. Y la mayoría, señores, ¿qué creen? Son mujeres. Porque a veces el hombre se encarga de pisotear la autoestima de la mujer. ¿No has visto esos señores que, por ejemplo, salen a chambear y después de una jornada de trabajo llegan a su casa y encuentran a la mujer igual impitita como la dejaron en la mañana? ¿Sí las han visto? Y el hombre es cruel, todavía voltea y le dice, vieja, si quiere, ¿qué? Se la sabe, ¿no? No, no es su casa, no es su casa, digo. No lo decimos, ni un amigo. De acuerdo, se le decimos ni un amigo, ¿verdad? Claro. Si quiere, ven, a ti, vieja. Voy a echar una manita de gato. ¿Qué le dice la mujer? ¿Para qué? ¿A dónde me vas a llevar o quién va a venir, no? No, fíjate, ¿no? ¿De qué depende el que te quieras y te valores? De que te saquen a pasear o de que vengan y, por favor, señores, decídelo tú. Tú decides tener autoestima alta, quiérete, valórate, acéptate como eres. Mira, problema de aceptación. Ahí te va. ¿No te hacen más qué? ¿Y el güero un poquito qué? ¿No ven, no? ¿El que no usas muy alto, más chaparrito? ¿El chaparrito? ¿El gordo? Más flaquito. ¿El flaquito más gordo? ¿El casado cómo quiere estar? ¿El problema de aceptación, eh? Cuidado esta risa, ¿verdad? ¿El frotero cómo quiere estar? No, ese no se mete en broncas, ¿verdad? Ese está bien, ¿verdad? Ok. A ver, señores, ¿se han puesto a pensar dónde está la autoestima de cada uno de ustedes? Fíjate que con tan solo verlos, uno determina dónde tiene la autoestima, ¿eh? En la mañana una compañera, y no me dejará mentir aquí el licenciado, cuando le dije dónde está la autoestima, mira, me dijo así rápido, en el suelo. Y no había necesidad de que me lo dijera, bastaba verla. Yo te lo voy a decir por qué. ¿Hacemos un pequeño examen de dónde está la autoestima de ustedes? ¿Sí o no? Sí. Ok, dice, salen los exámenes, ¿no se va de qué, directora? Copiá, ya lo dijeron, ¿saben? Vamos a hacer un examen de autoestima con este grupo, a ver cómo andan de autoestima, a ver. ¿Cuántas veces no has platicado con alguien que no sea muy guapetón o muy guapetona? Y ya cuando estás a solas, volteas a ver y dices, creo que ya se me gusta. Bueno, porque tiene bonitos, ¿qué? Mis sentimientos. Mire, clara es esta definición de autoestima, básica. Y con esto detectas la autoestima de una persona. Muy técnica, escúchala. Autoestima es un estado mental, señores, que se convierte en estado físico. Repito, estado mental que se convierte en estado físico. Miren, vamos a entendernos, ayúdenme. ¿Cómo camina una persona con estima alta? ¿Cómo camina? ¿Te gusta derechito? ¿Erguido? ¿Paso firme? ¿Viste al frente? ¿Cabeza en alto? ¿Los han visto caminar así de la calle, sí o no? Sí. ¡Claro! A veces te acercas a una amiga y dices, mírame cómo camina, se siente mucho, ¿verdad? Se siente la divina cárcel y el piso la merece, ¿verdad? ¡No! ¡No te lo sientas, señores! ¡Es mucho! ¡Se quiere, se valora y se acepta! ¿Cómo se arregla alguien con estima alta? Dime, ¿cómo se arregla? ¿Cómo se arregla? Pues se arregla bien, y no estoy diciendo que tengas que traje, corbata o vestido largo y zapatillas, no. Mira, puedes andar de mezquilla, chorra, pants, chancas, lo que sea, y se detenga rápido alguien con estima alta, ¿sí o no? ¿Cómo puede la gente con estima alta? Es más, mira, a veces llegaban aquí a la escuela, oliendo rico, así sabroso, fíjate, sobre tu estima alta, ¿no? Y su paletota sigue al fondo. Llegan a la nación oliendo rico, fíjala. Llegan a la nación oliendo rico y pasan delante de las chavas y dices, ¿qué hacen las chavas? Mira. ¿Verdad? 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 Mira. Y no cuenta la chava que ya pasó ahora, lo volteaba por atrás y me dice, Vamos a ver, ¿manos en dónde? ¿Si los han visto? ¿Mirada? Encorvado, arrastrando los pies. ¿Tienen ganas de vivir? ¿Ilusiones en la vida? No. ¿Sueños? Menos. ¿Detrás sueños? ¿Qué es diferente? ¿Que camina con crujera, sí o no? La otra, ¿cómo se arreglan si es que se arreglan? ¿Sólo se viste? ¿Cómo huele? ¿Me está tocado planejar con alguien que huele a cobijas? ¿Que huele a cama? ¿O con alguien que se ha descuidado en su aliento bucal? Imagínate, no se diga que lo tengas que soportar de frente. ¿Qué hacemos? Como que nos salvan por atrás y lo hacemos así, mirá. ¿Sucede o no sucede? Mira, suena chistoso, pero es real. ¿Te acuerdas de un comercial en la televisión que salió una niña chiquitita así con unas trencitas y decía, y a ti, te huele la boca. ¿Se acuerdan? Yo cuando lo vi me dio mucha risa, ¿eh? Pero lo cual me puso a pensar. Mira, yo puedo entender que alguien pudiera estar enfermo del hígado, ¿no? Digo, y en esos casos, pues hay herramientas de trabajo. Por ejemplo, un chicle, una pastilla. Por lo menos de ellos que cuando trae los chicles o las pastillas, ¿qué le decimos? Sácalos, no, no, se está cagando en la meta. ¿A poco no? Sácalos, no. Ok, ¿se dan cuenta, señores? ¿Dónde está lo? Aquí no. Mira, vamos a ilustrarlo. Lo hicimos en la mañana.